Mi nombre es Juan López Osirégui, trabajo en la financiera como responsable de recursos humanos. El objetivo en realidad es tratar de que los gerentes y los ejecutivos sean un solo equipo, hagan trabajo en equipo, hagan integración, se conozcan más, puedan saber un poco más de cada uno, podamos divertirnos y podamos en conjunto poder pensar a largo plazo como un solo negocio que es Daimertracks Camiones. Vamos a hacer integración, trabajo en equipo y alegría, diversión es un valor. Obviamente que se conozcan más, que recuerden esto como una anécdota divertida, que puedan tomar lo mejor de cada uno con tres actividades, que puedan tomar lo mejor de cada uno para que en el día a día puedan hacer un trabajo mucho más fluido, que haya sinergia, que en conjunto puedan hacer un trabajo en equipo, que es lo que se espera de acá en más. La idea de esta tarde es que la pasen bien, se diviertan y puedan aprovechar el equipo que es realmente diverso y que puedan unirse y que puedan conocer mucho de cada uno para que puedan trabajar en conjunto.